Pumas y Necaxa pelearán por el fichaje de Rafael Baca con los Diablos Rojos del Toluca. El exmediocampista de Cruz Azul ha despertado interés en varios clubes de la Liga MX. Con el handicap a favor de llegar como agente libre y sin costa alguno por su fichaje, el exjugador de la máquina de Cruz Azul, Rafael Baca, ha encontrado un gran mercado en la Liga MX, de cara al torneo Apertura 2023, pues al menos 5 equipos están interesados en contratarlo. Luego de que se filtrara el interés de los Diablos Rojos del Toluca y los Gallos Blancos de Querétaro, al menos 4 clubes más del fútbol mexicano se han sumado a la puja del motorcito. De acuerdo al comunicador Fernández Quivel, Baca está siendo sondeado por los Xolos de Tijuana, Rayos del Necaxa, Pumas del UNAM y los Bravos del FC Juárez. La fuente informó los rumores del interés de los dos clubes del norte que se han interesado por Baca, asegurando que en el caso de Juárez, los Bravos pujarían por su fichaje ante la posibilidad de cerrar a Alexis Gutiérrez, también de Cruz Azul. Según el mismo Esquivel, todos estos equipos ven con buenos ojos la llegada de Baca, por lo que pronto podría cerrar su fichaje con uno de ellos, sumando su segundo club en el fútbol mexicano. Además de Cruz Azul, Baca solo ha vestido la camiseta del San José de la MLS.